Durante las protestas afuera del Teatro Fox, cuando se realiza el mitin político del candidato republicano Donald Trump, varios hispanos se agruparon también para unirse a las protestas. Algunos de ellos nos dijeron que pertenecen al Partido Republicano, pero que no apoyan la tendencia ideológica que está emitiendo el candidato republicano Donald Trump en estos momentos. Durante las protestas también hubo algunos disturbios y resultaron algunas personas arrestadas. Varios de los manifestantes fueron detenidos por la policía al tratar de retornar a las calles por alrededor de media hora. La mayoría de los que se agruparon afuera del Teatro Fox en Atlanta se tomaron las avenidas en frente al recinto en donde Donald Trump realizaba su mitin político. Los mensajes escritos en los carteles se referían a algunos de los mensajes en la agenda política del candidato republicano. Hispanos que llegaron a protestar lo hicieron en base a cómo les afecta la posición de Donald Trump hacia la comunidad LGTB, por ejemplo. Si entraron a la presidencia van a caer muchos derechos y puede que sea otro regreso a los 50, 60 donde no había derechos para nadie. Algunos hispanos como este joven dijo que llegó a criticar los ataques constantes que Trump ha hecho en contra de la comunidad hispana. A él lo vimos también en los mitines de apoyo para el senador Marco Rubio, pero antes que dejara de correr en la contienda electoral. Lo que representa Trump es algo que es un peligro para la comunidad latina. Yo pensaba que con Marco Rubio tendríamos más representación en la comunidad latina. Pese a la presencia de algunos hispanos, el número que asistió a la protesta se podía contar con los dedos de la mano. Mientras hispanos que apoyaron al candidato republicano no pudimos encontrar durante el mitin político. Porque los latinos todavía no tienen mucha conciencia de saber lo que nos espera. ¿Usted está aquí para apoyar a Donald Trump? No, yo no estoy aquí para apoyar a Donald Trump. Yo soy una mujer latina, republicana y lesbiana. Y yo no apoyo al señor Donald Trump. No hubo tanta promoción. De hecho, justamente esta mañana yo me di cuenta que hoy era el rally. Y dejamos el trabajo y nos vinimos corriendo para acá. En total pudimos contabilizar que cuatro personas que se unieron a las protestas resultaron arrestadas. Soy Luis Estrada reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.